¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! Y mucha energía para esta nueva edición de Soñando por un Sueño, claro que sí. Mucha atención, señoras, señor, familia argentina, como digo siempre, y familia del mundo, porque hoy tenemos este asunto pendiente a resolver. El nombre de los cuatro o las cuatro finalistas de Soñando por un Sueño están aquí. Fijate bien, cuatro nombres, cuatro posibles estrellas, pero solamente una. Se va a ganar el tan preciado motín de 20 mil pesos, más el tan preciado también viaje a Londres y también la posibilidad de ser una mega estrella. Soñando por un Sueño desde el refugio y vamos a ir ya mismo. ¿Quieres saber los nombres? Yo también los quiero saber. Ustedes han votado desde su casa, han elegido a las o las finalistas, así que vamos directamente con los nombres. Primera finalista es... ¡Clarita! Segunda finalista en este caso es... ¡Belén! Vamos con el tercero o la tercera en este caso es... ¡Fernanda! Muy bien, Fernanda. Y el cuarto finalista o la cuarta finalista es para... ¿Saben para quién? ¡Para Paula! ¡Paula! Cuatro mujeres las elegidas, cuatro finalistas de Soñando por el Sueño y las cuatro al escenario con este fuerte aplauso. ¡Vamos! Quiero ubicarse... Fíjense desde su casa lo que es la emoción de estas chicas. Muy nerviosas. ¿Cómo te sentís, Clarita? La verdad es que estoy muy contenta. Quiero agradecerle a los productores, a los que están detrás de cámara, que hicieron posible que estemos todas acá. A vos, que sos un divino. A toda la gente que me para en la calle y me dice que voy a ser la ganadora. No los voy a defraudar, de verdad. Voy a ganar, lo sé. Bueno, bueno, ya se siente famosa y todavía no empezó a hacer nada, pero bueno, esto es lo que puede este programa, esto es lo que pueden los reality shows como este, ¿no? Bueno, mucha atención, chicas. ¿Están listas? ¿Están contentas? ¿Cómo están? Sí, muy bien. Muy contentas. Está llorando Fernanda Linares Pacheco. Fíjense lo que es esa cara de emoción, esas lágrimas que se caen. Sí, estoy muy emocionada. Estoy contenta con mi amiga Belu. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, cuatro finalistas elegidas, por supuesto, por ustedes. Vamos directamente a una pausa y seguimos en Soñando por un... ¡Sueño! Estos son los títulos, dale. Juntos vamos a soñar. Ahí estoy en el título, vamos. ¡Qué hermosa! ¡Ay, está divina, está divina! ¡Vos también! ¡Qué hermosa! ¿Te diste cuenta que vamos a competir entre nosotras? Sí, ya sé. Y eso no me gusta. No, a mí tampoco. ¿Sabés qué, Belu? ¿Qué? Me estuve pensando que por ahí me voy a bajar de la competencia. ¿Qué? No, Fer. No, de ninguna manera. Por favor, no se entretengan. Necesito que estén despiertas acá. Ya salimos. ¡Fer, no! Sí, Belu, este siempre fue tu sueño. Y el tuyo también. Y te mereces ganar tanto como yo. Te quiero mucho. Te quiero vos. Te quiero mucho, Belu. Fer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo que te tengo que contar es muy importante.